Edgar Allan Poe en un minuto Poe es un miembro de Gil y de hecho era el arquitecto y jefe de esta organización y autoproclamado rival de Allan Poe aunque él ni se acordaba de Poe de hecho lo considera su rival porque le ganó en resolver un caso de asesinato y esa fue su razón para unirse a Gil su habilidad es pesadilla en la calle morgue que le permite al usuario encerrar a sus oponentes en novelas de misterio que él mismo escribe y la persona que se queda cerrada solo puede salir si resuelve el misterio o misterios de la novela cosa que frustró mucho a cierto pelirrojo chulla Poe además tiene una mascota Carrie, un mapache que siento que le roba protagonismo miren esa ternurita y eso la verdad me agrada el personaje aunque encuentro que su habilidad es algo tediosa pues hay que escribir una novela y eso no es tarea fácil poder yo yo Gracias por ver el video.